...porque recordamos, tuvo que suspenderse por mal tiempo la actividad que estaba previsto para el fin de semana pasado por el Día del Niño. ¿Cómo estás, Geraldine? Bienvenida. Bien, muy bien, Claudio. Gracias. Todo bien. Bueno, a ver, vamos a recordar, a retomar un poquito esto. Bueno, sí, la verdad es que, una pena, el clima no nos ayudó el sábado pasado, el 18, que estaba previsto el evento del Día del Niño, merienda y juego a cielo abierto, así que no nos damos por vencidos y vamos por el sábado 25 de agosto para poder realizarlo. Mañana. Mañana, a las 16 horas, mismo horario, mismo lugar, esquina de 9 de julio, esquina San Martín, en la peatonal de Microcentro, y los esperamos con un pronóstico bastante mejor. Sí, ya por lo menos no hay pronóstico de lluvia, cosa que es muy buena. Sí, 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 sí. Así que nos entusiasma mucho este evento porque se trata de jugar, se trata de brindar un paseo, una actividad lúdica y también la posibilidad de ir acompañados de sus familiares y amigos a merendar. Me creo que va a haber unos juegos muy grandes. Sí, nuestros juegos gigantes son los juegos que tenemos de piso, que justamente están pensados para espacios abiertos y, digamos, se pueden jugar en el piso y de todas las edades. Está de ti, tiro al blanco y la idea es que puedan jugar pequeñitos en sus versiones para muy pequeños y los más grandes. Como a distintos niveles. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, es un poco venir a jugar y después llevarse premios, golosinas y meriendas. Ah, bueno. ¿Y la merienda qué...? La merienda es de... participan de la promoción alrededor de 10 bares y una heladería del centro, que tiene tres locales, así que los chicos juegan y se llevan golosinas y se llevan un voucher por una merienda que en algunos casos es café, comedia lunas, en otros casos es una chocolatada, en otros casos es un helado, en otros casos es un licuado, un jugo, porque también participa un local de jugos de ahí de la peatonal. Y la idea es que un poco los chicos puedan ir y disfrutar en familia y tomar algo calentito porque justamente el Día del Niño es una fecha que nos toca en invierno. En invierno, es verdad, eso es cierto. Bueno, vamos a recordar entonces la esquina. La esquina es 9 de julio, esquina San Martín. Normalmente nos apostamos en lo que es el frente del banco HSBC y lo va a conducir el evento de una manera linda como siempre y más atractiva que nosotros, que es la Ñata Roja. Ah, qué lindo. Sí, así que bueno, claro, porque ellos invitan a los chicos a jugar, los ayudan, hacen chistes y bueno, eso es un poco más dinámico. Sí, está buenísimo, está bárbaro. Bueno, así que mañana a llevar a todos los chicos a partir de las 4 de la tarde, lo van a pasar bien, es gratis, lo organiza la Cámara Empresaria, un montón de comerciantes del centro a cielo bien. Sí. Yera, muchas gracias. Gracias a vos, Claudia, los esperamos. Géraldine Michachi, entonces.